Hola a todos, bienvenidos a canal, vamos a ver próximas ofertas de los supermercados Lidl a partir de jueves día 23 de marzo te esperan dos secciones de bazar, una de mascotas y otra de las secciones que vamos a ver en este vídeo no te olvides activar los cupones, el código de envío gratis superando la compra a partir de 79 euros el código es envío gratis dentro de la sección tenéis el blog donde estamos actualizando información que os dejaré también vídeos debajo que os puede interesar y que es lo que nos va a traer Lidl, Harry Potter en mes de septiembre, en mes de noviembre ya pudimos comprar y ahora de nuevo en el mes de marzo las mochilas infantiles de licencia de Harry Potter ya han salido tres veces que recuerde azul, el rojo y el verde de hecho os enseñé dos modelos, la azul y la roja y os comenté que es una mochila para meter dos cuadernos y un jersey no para meter 50 libros, no está mal pero tampoco es un material excesivamente bueno 6,99€ material 100% poliéster no se debe lavar a máquina pero luego tenemos os dejaré vídeos y encuentros sobre estas mochilas luego tenemos con estuche que cuesta un poco más aún así en color rojo y en color verde las han rebajado, cuestan un poco menos 24,95€ pero ya sabéis que algunos productos aparece que está rebajado pero es que ya sabéis que ha subido los precios con estuche para lápices el estuche mide 22 centímetros por un diámetro de 8,5 y la mochila tiene unas medidas de fondo de 39,5 por 29,5 centímetros la puedes comprar también antes online los gastos de envío son estándar por pedido al igual que en otras ocasiones pues tenemos los relojes ojo comprobar el catálogo de la tienda habitual ya que puede ser que nuestros relojes no estén en todos los catálogos en mi catálogo no están ni las mochilas ni los relojes yo os lo comento pero sí que aparece fecha 23 del 3 así que en alguna tienda lo llevarán Harry Potter y Quidditch relojes que ya han salido y luego a otros 7€ pues tenemos los de Gryffindor y los de Hogwarts las casas de Harry Potter pues cuando salieron hace unos meses no pudisteis comprar pues Lidl te da la posibilidad como veis de comprar online y si está en algún catálogo pues este jueves en tienda caja asiento plegable no es muy grande cuesta unos 12€ es parada de 3 a 6 años carga máxima 60 kilos capacidad 19 litros medidas de 30 por 30 por 30 centímetros pues para guardar el pijama y alguna cosilla por ahí algún juguete pues se puede comprar además en la web y luego estas mesas y sillas de Harry Potter cuesta unos 50€ así quedarían pues para pintar para que los peques tengan un lugar donde hacer sus dibujos la mesa tiene unas medidas de 61 por 48 por 52 centímetros altura del asiento de la silla 26 centímetros la silla de 30 por 49 por 30 centímetros son sillas y mesa de 3 a 6 años la mesa carga recomendada máxima 50 kilos y la silla 35 kilos y pesa ya casi 10 kilos los artículos los gastos de envío como veis son estándar seguimos viendo más artículos en otras ocasiones Lidl nos ha traído pijamas si recordáis tenemos sudaderas hay sudaderas que hay que ir a tienda tenemos de corte ancho 12,99 de la s a la L lo único que hay alguna talla como veis la L la de color rojo pues aparece agotada en la web y luego tenemos estas otras que la talla es mayor y fijaros de la s a la XL otros clientes están comprando y quedan pocas unidades las tallas son mayores y puede ser que te interese comprar por unos 13 euros estas sudaderas seguimos viendo pues más artículos si tenemos otra sudadera de hombre lo único que cuesta lo mismo pero no viene gorra o no tienes capucha de corte ancho y las tallas de la s a la XL y tenemos también este modelo acerpado de cuello redondo por unos 3 euros y luego también tienes la posibilidad único que quiera tienda de comprar cuatro modelos de sudaderas que cuestan un poco menos son para más peques de 8 a 14 años de la 134 a la 164 que costaría unos 10 euros pero tenemos que ir a tienda este próximo jueves y luego también tenemos mochila digo mochila sudadera otros cuatro modelos que costarían lo mismo un color blanco entre ellas que veis que viene una estas de Hogwarts que viene capucha de la 134 a la 164 por unos 10 euros 9,99 y luego también los supermercados Lidl para este jueves nos va a traer calcetines calcetines que entran dos pares y que los calcetines vamos a tener distintos modelos a 2 euros con 49 cada par y pasamos dentro de esta sección pues tenemos también de Tony Jerry camisetas de tirantes 6 euros con 99 pues habrá tres modelos de 12 a 24 meses y de 4 a 6 años seleccionando de 4 a 6 años pues fijaros la rosa blanca parece agotada luego encontramos también pantalones cortos de pijama habrá dos modelos rebajado un 20% estos serían los pantalones de la 86 a la 92 y de la 110 a la 116 pues estos pantalones les han rebajado un eurito y les puedes comprar también en web más artículos que tenemos pues fraguitas tres unidades a 5 euros a la hora de seleccionar la talla máxima sería de 4 a 6 años la de color rosa blanca está agotado en esta talla en la web y tendríamos el blanco gris luego tenemos camisetas infantiles también de Tony Jerry que a la hora de seleccionar modelo tendríamos estas de color azul que la talla mayor es la 110 a 116 y que costaría unos 3 euros y los gastos de envío son estándar más artículos relacionados con la licencia de Tony Jerry pues serían los pantalones cortos 3 euros con 99 rebajados un 20% y luego los buzzers infantiles los buzzers infantiles a 5 euros con 99 las tallas son de 12 a 24 y de 4 a 6 años y ya para terminar esta sección como veis es la sección relacionada a todo con textil pues tenemos zapatillas infantiles tipo moccasines de color azul de color blanca con cordones que van a estar este 23 a unos 10 euros el par estas que estáis viendo los números van del 24 al 30 y os estará apareciendo también los números de las de color blanco que cuestan lo mismo luego tenemos al mismo precio las de velcro que los números van del 24 al 30 las de color rosa que también van del 24 al 30 de corte alto a 9,99 del 24 al 30 y en el caso de las junior tenemos del 31 al 37 y las tenemos en negro blanco y en rojo como veis todo relacionado pues para ya ropa más tirando a primavera zapatillas luego tenemos otras a unos 10 euros altas lilas junior bajas de color negro de corte alta de color gris 11,99 y de distintos números y estos son estos serían del 31 al 37 y como veis aquí tenemos a spiderman y estas son las próximas ofertas de la sección de una de las dos secciones recordad que tenemos la sección de mascotas también para este jueves nos vemos en el siguiente vídeo no os olvidéis suscribiros o dar like para apoyar al canal y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima